Mi gente, bella familia olfativa del canal, ¿cómo están? Disculpen este regalito que tengo por aquí, pero hoy quiero compartir con ustedes las fragancias de la Casa de Equivalencias, conocida como Divine. No tengo que dar mucha explicación, mucha ilustración, digo yo, porque ella es muy conocida en el medio, pero decirles que ofrecen un catálogo, por aquí lo tengo, muy hermoso, por cierto, muy bien todo presentado, debo decir, de unas 600 fragancias, en su mayoría veganas, libres de crueldad, y bueno, a mí me ha gustado mucho el concepto de la casa. También quiero decirles de antemano que no vamos a sacar los frascos uno por uno, porque todos son iguales. 100 mililitros es el formato, la tapa es de madera. La verdad es que me gusta mucho esta presentación. Se ve, pues, elegante, se ve digna, ¿no? A mí eso me encanta, que los perfumes tengan una presentación agradable, ópticamente hablando, pero vamos a hablar también de lo que es el contenido de estos perfumes. Decirles otra cosa, me fueron enviadas unas muestras adicionales de unos perfumes de la casa Killian Paris que van a sacar más adelante en formato de 100 mililitros. Eso me dio muchísima emoción. Entre ellos incluyeron aquí el Princess, del cual vamos a hablar un poquito, pero ya será al final, porque quiero primero presentarles las que tengo en tamaño de 100 mililitros. Vamos a comenzar, como les decía, con la número 682 del catálogo Mujer, y esta corresponde a Baccarat Rouge 540 Extracto de Perfume, que es, entre los Baccarat, mi favorita, mi versión favorita. Por aquí la tengo, estuve comparándolas. Y bueno, les voy a decir que yo he probado varias equivalencias de lo que es el Baccarat Rouge 540. Es muy difícil de lograr este perfume, porque casi siempre terminan pareciéndose más al Baccarat Rouge 540 que a su extracto. Pero en este caso, tenemos algo muy similar, a decir verdad, que me ha sorprendido. En cuanto a la duración, pues quizás ahí sería la pega de este perfume, de esta opción, quiero decir, porque no dura tanto como el original, pero sí que le sale ese toque que tiene el Baccarat Rouge Extracto, que es almendrado, más dulzón que el original, y eso es lo que tanto me atrae de esta fragancia. Bueno, ¿qué les digo? Por aquí lo tengo echado en el papelito, y les voy a decir que es así, es bastante similar, les sale ese toque almendrado. Ahora bien, les voy a decir algo, quizás el Baccarat Rouge Extracto es más dulce. Yo diría que se parecen en un 95%. Sí que me gusta de la duración. Bueno, de cada uno podría decirles que no son iguales en duración, en concentración. Hay unos que sí son más potentes y más fuertes, más duraderos, por ende, que otros. Así que por aquí no podemos venir a decir que todos son iguales en ese aspecto. Vamos a continuar con la número dos, que es un perfume de la casa Marley, y es el de Lina Exclusive, que también tengo por aquí en original para poder comparar, y he estado comparándolos. Decirles que me gusta muchísimo esta opción, es admirable, el trabajo que han hecho aquí es muy cercano al de Lina Exclusive, y en cuanto a duración, pues también es uno de los mejores de este grupo que voy a sacar hoy. ¿Qué le falta quizás del de Lina Exclusive? Un poco más de intensidad en cuanto a lo dulce se refiere, a lo avainillado, pero es que son muy parecidos. No lo voy a criticar, no lo voy a desacreditar, porque es muy buena inspiración. Repito, 649. Si lo dije, porque no me acuerdo si dije que era el 649 del catálogo de mujer. De todas maneras, como yo soy tan despistada, aquí debajo les voy a dejar los nombres. Las cajitas de estos perfumes también son muy chulas. Me gusta también lo que es la presentación de las cajas. Bueno, ya las vieron cuando yo recibí el paquete. Hice esta toma para que ustedes vieran cómo recibí los productos. Y bueno, vamos a hablar ahora del número... ¡Ay! Estoy aquí arroz con mango. El número 651 del catálogo mujer también. Es una fragancia unisex de la casa Chanel, y es el Coromandel. Esta es la original que tengo, por supuesto, también para comparar, pero por aquí está el perfume. Y vamos a echarlo. Este a mí, de verdad, me sorprendió. Está muy bien creado. Está muy bien creado porque se parece muchísimo al Coromandel, pero, pero, por supuesto, no vamos a decir que tiene la misma duración, el mismo desempeño en cuanto a proyección, a estela, a duración, pero sí está bastante bien. Si tú no tienes el presupuesto, porque, señores, vengan acá, acérquense. No todo el mundo puede comprarse un Chanel. No todo el mundo puede comprarse un perfume de Dior. Entonces, existen estas opciones. Y es verdad que hay gente... Aquí viene el chisme. Hay gente que dice... Chisme bonachón. Hay gente que dice, ah, pero esa persona que quiere ese Chanel puede ahorrárselo el dinero y comprarse un original. Señores, no todo el mundo tiene la posibilidad de ahorrar porque quizás tiene otras circunstancias, distintas a las tuyas. Por ejemplo, tiene tres o cuatro bocas que mantener en su casa, que mandar a la escuela, que pagar luz, electricidad, es lo mismo, agua, todos los gastos cotidianos. Entonces, hay que entender esta parte y dejar un poco eso de juzgar al otro por comprarse una equivalencia. Si a ti no te gustan, bueno, es comprensible. Muy bien. Chau, chau. Vamos a seguir con Coromandel. Bastante bien. Este es un perfume muy pachulístico con notas de chocolate blanco. Es bastante así como, vamos a decir, es un perfume que es un poquito bipolar. Ya en el secado se va tornando algo más dulce, pero sale como muy pachulístico y sale también algo masculino, diría yo. Y ya luego se va como arreglando. Lleva ámbar, lleva un toque de incienso, de olíbano o franquincienso. Y bueno, ya les digo, ese toque de chocolate blanco lo hace riquísimo. Ojo, no es dulzón. Tampoco decir gourmand. 651 del catálogo mujer. Vamos a continuar con uno de la casa Dior, que es el 63, catálogo de mujer. Y vendría a ser este. Este cosito que tengo aquí, esta miniatura, que es el Yador o de Parfum. Ay, Dios mío. ¿Dónde yo me voy a poner esto? Porque yo me he echado de todo y ustedes no han visto nada. Bueno, el 63, pero aquí tengo el papelito. Ya sabemos que el Yador es un perfume muy, muy floral. Muy, muy floral. Es como un ramillete de flores. Tenemos aquí Ilan Ilan. Yo creo que jazmín árabe o de la India. No recuerdo. Tenemos también nardos. Pero los nardos están, bueno, están muy bien aquí mezclados. Los acordes florales. Es riquísimo. Este perfume es como fresco. No sé por qué no lo he comprado en tamaño grande. Pero la equivalencia está muy bien creada, debo decirles. Estoy muy contenta con el número 63. En cuanto a duración, pues yo digo que más o menos igual que el de Dior. Porque el de Dior no dura demasiado en mí. Hay mucha gente que sí, que tiene la suerte de que el Yador le dure. En mi caso, no me dura demasiado. No más de cuatro horas, quiero decir. Y bueno, el de Divine creo que dura más o menos tres, cuatro horas. En piel. Bueno, vamos a continuar entonces con el número 561 del catálogo mujer. Y este corresponde al Lolita, al L de Lolita Olimpica para ser más exactos. Vamos a ver. Yo creo que tengo por aquí el papelito. Sí, este es un perfume muy rico. Muy dulce. Con mucha canela. Es muy cálido, especiado. Tiene toque de vainilla. Toques vainillados. Lleva sándalo, lleva cítricos y lleva tonka. Pero aquí sale como una esencia especiada, hasta almendrada. Es riquísima. Bueno, por aquí tengo el original que, por supuesto, lo utilicé para compararlos. Y diría que es parecido, es bastante parecido el de Divine. Pero quizás el de Lolita es más intenso y un poquitito más dulce. Pero está, está bien. Está bien lograda. Lo que yo le pediría en muchos de los casos de estas esencias que estamos probando en el día de hoy a la Casa Divine, es que quizás le apliquen un poco más de fuerza, intensidad a sus fragancias. Eso me ha faltado en algunos casos. Pero yo diría que las aproximaciones en similitud están muy bien, son muy cercanas. Vamos a concluir con uno de la Casa Dior que, lamentablemente, Dior tiene la manía, la mala manía, como dirían en mi país, de descatalogar los mejores perfumes. En este caso, o de reformular y dañarlo todo porque lo arruinan. Bueno, vamos a ver. Tenemos el Midnight Poison de Dior aquí, que vendría a ser del catálogo mujer, el número 728, 728. Por aquí está el frasco, 100 mililitros, como digo. Y este fue otro de los que, en principio, puedo decir que me hicieron dudar. Pero después me di cuenta de que una semana después de haberlo echado en el papelito, ahí estaba la esencia todavía. Este está muy bien. Me gusta. Es bastante cercano. Es bastante cercano. No lo voy a desacreditar. No lo voy a criticar. No voy a poner nada donde no puede haber. Bueno, vamos a ver. Este es un perfume, pues ya saben, quienes conocen, es pachulístico, pero tiene un toque también como amaderado, avainillado de fondo. Es un perfume hermoso. Lleva rosas, lleva vainilla, lleva un par de cítricos y lleva ámbar. Y bueno, a mí me fascina el Midnight Poison. Lo pude conseguir no hace mucho tiempo. Tenía un decant que me mandó una amiga. Gracias. Gracias. Lo agoté. Conseguí la miniatura. Señores, bueno, esta opción está bastante bien de la casa Divine. Ya saben, les dejo los números de cada fragancia aquí debajo. En cuanto, señores, ya terminamos con los de tamaño original. En cuanto a las muestras que recibí, pues me mandaron muestras también de perfumes muy comerciales, de diseñador, quiero decir, de casas diseñadoras. También recibí, pues como les digo, estas de la casa Killian. Varias opciones que van a ser lanzadas, como digo. Y en mis manos tengo lo que es el Princess. Vamos a echarlo por aquí. Tengo también el original porque es uno de mis perfumes favoritos de por vida. Lástima también que haya sido descatalogado el Princess. Entonces, de salida como que yo dije, no se parecen tanto, pero en el secado sí que se van pareciendo. Quizás Divine deba agregarle un poquito más como cosa mía. Humildemente lo digo, tampoco es imponiendo, pero yo le pondría un poco más de ese toque de malvavisco, marshmallow, como un poquito más dulce. Me falta. Pero sí que se parecen. Me falta esa intensidad también del Princess. Bueno, esto es Crítica Constructiva. Yo no soy una experta, no soy la gurú de los perfumes. Ya saben, mis amores, espero que les haya gustado esta presentación de la Casa Divine. Han sido bonitas experiencias. Ya les digo, muy cercanas a los reales, a los originales, que hemos sacado también en el día de hoy. Bueno, aquí está el Princess. Nos despedimos con el Princess de Killian. Bueno, mis amores, nada. Les dejo también en pantalla la cuenta de Instagram de Divine Perfumes España. Y también decirles que tenemos un código de un 15% de descuento. A quien pueda interesar, lo dejo aquí en pantalla y también debajo, en la cajita de descripción, con cada una de las fragancias que hemos sacado en el día de hoy. Gracias por verme, por estar ahí. Dedito arriba si te gustó, si lo disfrutaste. Y ya nos veremos en el siguiente, si Dios quiere. Pórtense bien.